Bueno, muy bien, saludamos a esta hora a toda la gente que nos ve por las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero sobre todo con un invitado muy, pero muy especial. Hoy tenemos la grata compañía de tener al Dr. Martín José Sánchez Esquivel. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en todo lo que tiene que ver con instituciones jurídicas de la seguridad social, mágister en seguridad y salud en el trabajo. Dr. Martín, bienvenido y gracias. Bienvenido aquí al Llano. Muchas gracias, Emerson. Muy contento de estar acá. Bueno, una ley del llanero es darle la mano al que llega. Y bueno, ¿qué lo trae por la capital del departamento del Meta? No, pues muy interesado de la mano de la IPS Proteger en conversar en los temas de actualización legal en materia de riesgos laborales con la comunidad general. Bueno, qué importante es este tema. Hablemos un poco de que las empresas no se acojan a estas actualizaciones. ¿A qué se verían obviamente dispuestas? Claro, la regulación en materia de riesgos laborales es bastante dinámica en estos días, en estos últimos tiempos. Las empresas que no estén al tanto de esa actualización se pueden enfrentar a diferentes sanciones de tipo pecuniario y sobre todo no están al día con las diferentes medidas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Qué cambios se han hecho recientemente en estas iniciativas normativas? Bueno, pues recientemente estamos enfrentando una especialización del Estado en estos temas. Un aumento de quejas en materia de incumplimientos en temas de seguridad y salud en el trabajo para el Ministerio del Trabajo y una gestión permanente del Ministerio del Trabajo en atender esas quejas. Los temas de seguridad y salud en el trabajo entraron en el top 3 de las infracciones que investiga el Ministerio del Trabajo a la fecha. Entonces eso implica que las empresas se deban poner mucho más atentas, mucho más al día en el cumplimiento de esas obligaciones. Bueno, interesante este tema. ¿Le parece si hablamos un poco de esos aspectos del Plan Estratégico de Seguridad Vial? Sí, claro que sí. En materia de Plan Estratégico de Seguridad Vial tenemos un cambio muy profundo que consiste en incluir los vehículos de los trabajadores, los que utilizan para trabajar a sistema de propiedad de ellos, dentro de los programas de prevención, mantenimiento preventivo y correctivo de las empresas, que ha sido un gran reto para todas las organizaciones. Bueno, en medio de estas actualizaciones también tiene mucho que ver con esa sincronización de las normativas internacionales a las que también se ha abocado que nuestro país se acoja a ellas. Sí, claro, por supuesto. Recientemente la OIT declaró que los entornos saludables y seguros de trabajo forman parte de los principios fundamentales del trabajo, lo que hace que nuestro país, así no haya ratificado algunos convenios internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo, tenga que rendirle cuentas a la comunidad internacional sobre estos temas. Y eso ocurrió recientemente, en el año 2022. Bueno, hablemos un poco también, por ejemplo, algunas empresas en cuanto a las sanciones son bastante onerosas. Por ejemplo, en el caso del no cumplimiento de la misma. Claro, una sanción, en la medida en que es dinero que se paga el Estado y que no retorna, no es como un gasto que tiene un retorno de la inversión, para las empresas resulta verdaderamente gravoso. Las multas pueden llegar a ser de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando de mil trescientos millones de pesos que no son sumas para nada despreciables. ¿Cuáles son las faltas, doctor Martín, más frecuentes en que incurren las empresas? Las faltas más frecuentes en que ocurren las empresas es la falta de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la falta del reporte de los estándares mínimos de calidad al Ministerio del Trabajo. Y, por supuesto, también tenemos la falta de implementar medidas de prevención para tareas de alto riesgo, como el trabajo en alturas, espacios confinados, entre otras. Bueno, ¿y cómo las empresas pueden, de alguna manera, obviamente con expertos en el tema del derecho y demás, defenderse de todas estas incidencias que acarrean estas actualizaciones? Pues, lo mejor es estar comprometidos con la prevención. No hay que olvidar que las personas que colaboran con los objetivos empresariales tienen una familia, tienen una vida, que nosotros como empleadores, en lugar de los empleadores, debemos ayudar a proteger y debemos siempre promocionar, entonces, ese compromiso de la prevención frente al accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y luego de eso, también utilizar los mecanismos que dispone la ley para que el empleador se asesore. La asesoría y el acompañamiento está de la mano de la ARL y del propio Ministerio del Trabajo para lograr una adecuada implementación de todas esas normas en materia de seguridad y salud. En todo lo que tiene que ver con esta actualización, están todas las empresas, tanto grandes, medianas, pequeñas, chicas, sujetos individuales, al cumplimiento de esta misma normativa. Sí, en nuestro país la normativa de seguridad y salud en el trabajo es transversal a todas las organizaciones, sin importar el tamaño que tengan, si se trata de pequeñas, micro, medianas o grandes empresas. Hablemos un poco, por ejemplo, vamos a hablar de esta temática hoy, en este importante conversatorio, donde hay varios invitados, pero hablemos de algunos temitas esenciales, sobre todo de esta actualización. Claro, en esta actualización, uno de los temas fundamentales que vamos a tocar es el tema de salud mental en el trabajo. Desafortunadamente, producto de la tradición que tenemos en el trabajo, los diferentes prejuicios que tenemos, abandonamos un poco al trabajador en lo que tiene que ver con su salud mental. Y vale la pena, en esta actualización vamos a reforzar la normativa que tenemos para prevenir las enfermedades derivadas de los riesgos psicosociales y hacer una buena promoción de la salud mental en el lugar de trabajo. Y otro de los puntos que vamos a tocar es la revisión académica que se ha hecho a través de varias investigaciones por algunas universidades sobre las razones por las cuales las empresas son condenadas a continuación de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Es decir, ¿qué hacen las empresas que provoca que tengan que indemnizar a los trabajadores? Esos son de los dos temitas que me parecen más interesantes que vamos a tocar en el día de hoy, además de los otros que tú has por hoy ya consultado, del plan estratégico de seguridad vial y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de esos estándares mínimos de calidad. Me llama mucho la atención, sobre todo el que tiene que ver con la salud mental. Hoy día, con tantas dificultades que pasan y sobre todo en las empresas, el estrés laboral y tantos eventos que sin duda alguna están cambiando la conducta y el comportamiento de las personas. Indudablemente. Los problemas de salud mental tienen unas consecuencias fatales. Yo creo que en las noticias recientes podemos identificar casos en los cuales las personas no han tolerado la carga física, mental de su trabajo y han acudido a soluciones mortales, a soluciones totalmente indeseables, impensables por nosotros en la cotidianidad, pero que en el momento del desespero, en el momento de la falta de herramientas para enfrentar esas demandas que tenemos en el día a día, terminan por acabar con la vida de esas personas sometidas a esas tensiones. Entonces, el tema de la salud mental es fundamental en el trabajo. Yo creo que si el COVID-19 no hubiese aparecido, esa hubiera sido una de las temáticas que hubiéramos abordado hace ya unos cuantos años, de una manera contundente. No sé si esta discusión que vamos a tener en la tarde de hoy, también hablemos de algo que está muy de moda hoy día, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, si la normativa se ajusta también a la actualización y el desarrollo de estas herramientas que, sin duda alguna, hoy están en los diferentes sectores productivos del país. Claro, la inteligencia artificial hoy en día está jugando un papel de facto en todas las actividades empresariales, en todas las actividades incluso de la vida diaria. Nuestra legislación, como todas las legislaciones, no hay que pensar que Colombia está atrasado o algo parecido, va todavía siguiéndole el paso, entendiendo un poco más sobre el tema de la inteligencia artificial. En los fallos recientes, tenemos una Corte Constitucional de Avanzada que incluso considera la inteligencia artificial como una fuente para fundamentación de los juicios que pudieran tener los jueces frente a los conflictos que se presentan entre los ciudadanos. Es decir que vamos adoptando poco a poco las soluciones de inteligencia artificial en el día a día, sobre todo en la gran capacidad de manejo de datos y de toma de decisiones en situaciones en donde no hay una gran cantidad de variables. Incluso en la actividad judicial, como les venía diciendo, la Corte Constitucional ha aceptado que los jueces utilicen la inteligencia artificial para resolver estos problemas. En materia de riesgos laborales, por supuesto que la inteligencia artificial nos puede aportar mucho prediciendo la ocurrencia, la probabilidad de accidentes de trabajo y enfocando los recursos de sectores económicos o de nuestro país hacia esa prevención y promoción de la salud laboral. Bueno, doctor, pues extendamos la invitación para que los empresarios del país y esta importante región como el Orinoquía, el Departamento, el Meta, pues se ajusten y estén muy pendientes, muy atentos para que eviten sanciones que después les pueda acarrear obviamente en intereses económicos. Claro que sí, para mí es muy importante que las empresas continúen valorando al trabajador, valorando el aporte de su talento a los objetivos empresariales y la forma de valorarlo no es otra más que brindar protección y seguridad a los trabajadores a través de la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo sobre el cual tenemos ya abundante legislación y además desde hace ya un buen tiempo a las empresas de todos los tamaños comprometidas con la implementación de estos temas. Uno creería que por lo menos las empresas que están arraigadas, especialmente en la provincia, de pronto están más sujetas a que cometan esta clase de errores o piensen que tal vez la ley no los va a afectar en este sentido. Sí, probablemente haya una posibilidad de que eso ocurra, de que se llegue incluso a hacer pactos con los trabajadores para relajar un poco la aplicación de las normas en materia de seguridad. Es bueno decir que esos pactos pues naturalmente no tienen ningún efecto legal y por el contrario terminan siendo prueba de la culpa del empleador en estos aspectos. La empresa muy grande quizás pueda tolerar reclamaciones judiciales, multas, pero una empresa pequeña, micro, un esfuerzo familiar de toda una vida se puede ver sometido a su desaparición si no implementa este tipo de medidas y las autoridades le imponen las sanciones y llegan las demandas y reclamaciones de los trabajadores y sus familiares. Bueno, y sabemos que estos sector privado y sector público también tienen que acogerse obviamente a toda esta normativa. Por supuesto, esta normativa aplica a todos los trabajadores de toda índole, no solamente del sector privado, sino también del sector público. ¿Y el sector público sí cumple con estas normativas o en ocasiones más bien son...? Sí, el sector público tiene un gran compromiso con esta normativa. Hay grandes ejemplos, el sector público, en la medida en que es yo creo que el primer empleador en Colombia, en la medida en que tienen muchos trabajadores a su cargo, tiene una gran responsabilidad de dar este ejemplo y va implementando poco a poco, en la misma medida que el sector privado, esta normatividad en el día a día. Me gustaría que nos hablara un poco de un ejemplo, sobre todo, para que las personas que nos están viendo, empresarios, microempresarios y demás, tengan como acción de qué pueden evitar, por ejemplo, algunas sanciones o sentencias de algunas autoridades que manejan este tema, de lo que pueden incurrir algunas empresas que no la cumplan. Claro, como les decía, no cumplir las normas de seguridad de salud en el trabajo puede generar multas de hasta 1.300 millones de pesos, pero adicionalmente reclamaciones de los trabajadores o de los familiares de los trabajadores cuando estos fallecen en el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, que pueden llegar a superar los 400, 500 millones de pesos por evento. Y la razón por la cual las empresas son condenadas es porque no en su discurso de defensa, en su discurso de atender la reclamación de los trabajadores, no son capaces de abrazar la obligación que tienen de brindar protección y cuidado al trabajador. En la relación laboral, el empleador cuida y el trabajador hace caso. Y esa versión simple de las cosas a veces se olvida en los estrados judiciales y es lo que conlleva las condenas. Es muy interesante ver que un porcentaje muy alto de las condenas a las empresas se da en razón de las declaraciones del representante legal que quiere excusarse de esa responsabilidad de cuidado. En lugar de decir, a pesar de que cuide al trabajador, ocurrió este evento que nadie se esperaba. Terminan diciendo que no es su responsabilidad cuidarlo y ahí rompen esa asignación simple de obligaciones. Hay algunas empresas o representantes de esas empresas que tratan de acuerdos que fue una situación fortuita, ocasional, para de alguna manera minimizar el valor que tiene un riesgo, donde implique obviamente una situación compleja en materia de salud. Claro que sí, ese es un error frecuente de minimizar o de dejar en las manos del trabajador ya lesionado, fallecido, la responsabilidad del evento, cuando lo que esperamos por el diseño de la legislación es que el empleador asuma la responsabilidad del cuidado y la prevención como una obligación de medios muy importante, que en todo caso, como no tenemos poderes divinos, ni tampoco aseguramos el futuro, ni mucho menos podemos asegurar que no se vaya a presentar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pero sí está en nuestras manos hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance para que no se presenten y eso es lo que se debe explicar al momento de las reclamaciones judiciales y eso es lo que las empresas deben estar en capacidad de demostrar en esos escenarios. Pues está más que claro que lo más importante es cumplir la norma, acogerse a ella. Así es, efectivamente ese es uno de los aspectos más importantes y además promocionar una cultura de la prevención, una cultura de la seguridad de salud en el trabajo en toda la compañía, no es porque el empleador solo, cuidando y protegiendo, si no está acompañado a esa cultura empresarial, probablemente vaya a tener ineficiencias o vaya a tener unos fracasos más importantes que una compañía en la que todos estén comprometidos con esa seguridad de salud en el trabajo, en esa cultura de la seguridad de la salud en el trabajo. Bueno, pues bien, le agradecemos al doctor Martín José Sánchez Esquivel, abogado de la Universidad Nacional, que hoy ha disertado sobre este importante tema y seguramente vamos a tener más espacio donde podemos hablar de estos eventos de interés, obviamente para los empresarios en esta región del país. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno y a ustedes, feliz día.